Vamos ahora al departamento de Canelones, las novedades están allí con nuestro corresponsal Néstor Rodríguez Plas. Bienvenido Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rosario? Sí, estamos concretamente en la zona de la cadena, municipio de San Antonio, porque se acaba de inaugurar un tramo de 47 kilómetros de la ruta 81. Estuvo inclusive el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien se fue hace algunos minutos nada más. Estamos con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Bueno, una ruta que era reclamada por los vecinos en una zona productiva. Bueno, se ha hecho prácticamente Canueva, se ha iluminado. Sí, primero gracias por estar. Tuvimos una linda reunión con los vecinos, con el presidente. Es una ruta, como tú bien decías, transversal, que habitualmente no son de las rutas más conocidas. Estamos en paso de la cadena, que mucha gente lo que nos está mirando no sabe dónde queda. Quedan en la intersección de la ruta 81 y la 64, que va hacia Canelones, hacia Rota 11. Ha sido, en este caso, la obra que se ha construido. Es una reconstrucción nueva, con un ensanche de plataforma, pasando de ser una ruta terciaria o secundaria a primaria, jerarquizándola con un tipo de pavimento de mezcla asfáltica de grueso espesor, para que tenga una durabilidad en el tiempo, como decimos siempre. Estos 47 kilómetros requirieron de una inversión del entorno de 16 millones de dólares, que tuvo un millón de dólares más de luminarias, como vemos, con muchas intersecciones en rutas que eran peligrosas, como en este caso con una rotonda iluminada. Lo mismo en el cruce con la ruta 33. Lo mismo la estamos construyendo ahora en el cruce con ruta 6. Es una obra que realmente Canelones la reclamaba, la necesitaba, y son de esas obras que nos alegra muchísimo poderlas dar por concluidas, porque es un viejo anhelo de los vecinos, ¿verdad? Ministro, el cambio de tema, recién estábamos escuchando un informe a propósito de la situación de COPSA. ¿Cómo la están viviendo? ¿Cómo la están siguiendo desde el Ministerio? La estamos viviendo de cerca, acompañando todo el proceso de la preocupación de los trabajadores, que es real, pero también de buscándoles soluciones más de fondo, como venimos trabajando con las empresas suburbanas, no es COPSA solo, que tiene que ver con la elaboración de un fideicomiso, que estamos trabajando con el equipo económico, y en paralelo estamos activando un préstamo puente hasta que salga el fideicomiso, que en el día de ayer se estuvo trabajando con el Banco República, y estamos confiados de que la semana próxima pueda habilitarse. Hemos ofrecido toda la información en el Banco República, las garantías que el Ministerio de Transporte podía ofrecer para las empresas, para poder lograr ese préstamo puente, que subsanaría en parte la preocupación más importante que era del personal de COPSA en este caso, pero también del resto de las empresas suburbanas, porque el fideicomiso es para todo el transporte suburbano. Ahora, ¿esto traería una solución definitiva? Porque este tema ya viene de hace meses y permanentemente se llega a este tipo de conflictos, ¿no? Sí, hace más de 12 años, me han dicho, 15, que está reclamando a las empresas suburbanas la revisión de la paramétrica, que es lo que hemos hecho en este periodo, con una consultoría del BID, y ahora que estamos llegando a tener datos más precisos, actualizados, estamos en condiciones de elaborar este fideicomiso para que se pueda generar un repago en el tiempo y que se actualice de alguna manera la paramétrica que es lo que buscamos todos, ¿verdad? Tanto las empresas como el gobierno, en este caso, que se ha puesto a trabajar en paramétrica y actualización de la misma. ¿Debería haber algún cambio en el transporte suburbano? Bueno, no, la primera etapa es equilibrar los números para que no se siga afectando los servicios. Y lo segundo es revisar el transporte en general, si está realmente cubriendo las necesidades, y en aquellos lugares que hay exceso de líneas porque hay pocos pasajeros, porque también se ha dado, post pandemia, alguna reducción, revisar la posibilidad de analizar un diagnóstico claro de qué es lo necesario para brindar un buen servicio, pero que también tenga un promedio de pasajeros razonable, ¿verdad? No siendo aquellas líneas, por supuesto, sociales que sabemos que tienen poco pasaje y que hay que mantenerla. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estaba el Ministro de Transporte y Obras Públicas hablando de la inauguración de Desarrollo 81 y de la situación de las empresas suburbanas.